Hola, bienvenidos a una nueva receta de la Ruta Gastronómica. Mi nombre es Celeste Díaz y el día de hoy vamos a preparar lo que es el tiquini. Para preparar el tiquini vamos a necesitar los siguientes ingredientes, lo que es harina, pescado, que serían los mariscos, podemos agregar camarones y otro tipo de mariscos. También tenemos tomate, cebolla, chile dulce y cilantro y albahaca. También podemos agregar sal, pimienta y orégano. Bueno, vamos a comenzar picando un tomate, que es uno de los ingredientes que lleva este caldo. El siguiente ingrediente es la cebolla que vamos a picar. El siguiente ingrediente que vamos a picar es el chile pimiento. Cuando ya tenemos todos los ingredientes picados, el siguiente paso es sofreír el tomate, cebolla y chile pimiento con la harina. Luego de estar sofrito el tomate, cebolla y chile pimiento con la harina, debemos de echar el agua. Prácticamente tenemos que dejar que la harina llegue a un color café para que tenga un color el caldo. Luego de eso podemos aplicar los mariscos que deseamos. En este caso yo le voy a aplicar pescado y camarones. Luego de eso nosotros podemos aplicarle sal, pimienta, orégano al gusto de nosotros. Por último, 10 minutos antes de apagar el fuego, podemos aplicarle lo que es la albahaca picada y el cilantro. Cuando todos los ingredientes junto con el marisco estén en el fuego, vamos a esperar de 8 a 10 minutos a fuego lento para que esté listo. Luego de eso podemos acompañarlo con arroz o banano verde o tamalitos de banano verde. Una vez servido nuestro platillo podemos pasar a degustarlo. Los invitamos para que puedan probar todos los platillos de la ruta gastronómica y en especial el bikini, que es originario de Livingston y Zaval.